Música Yo yo he visto también te... Esto lo mismo, ay mi madre Tú estás broma, si me sabías nada Mierda, cómo es esta vuelta Soy villain, soy villain señor. No, verdad, en serio, loco, yo no he empereñado todavía. Voy a tener que chequearme hoy. Porque eso es un proceso de la vida. Proceso. ¿Eres estéril, eh? Son etapas. No, estéril. No, manín, que se yo, que uno, creo que uno puya y puya y nada. Creo que. Pero así tú estás puyando por donde no es. Ay, que están grabando, mi gente. Yo voy a ver si está abierta la puerta. Ay, que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es, que lo que es. ¿Visla? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Cómo lo suas? O sea, mi amor, ¿visla? Aquí ya como vos suas, claro. ¿Qué diablos? Como si por igual vamos tobregando y llegamos. Estamos aquí en el Brevo Estudio, donde encontramos a Will La F grabando un tema. Un tema nuevo, lo hemos sorprendido para salir de entrevista. Así que la mi amor, la bienvenida a Will La F, la verdadera F. Yo creo que mi gente, Will La F, la verdadera F de este lado. Estamos aquí en Brevo Estudio, esta gente se me tiran aquí y fue desacatado. Tú sabes, uno aquí bregando y se me tiran. Estamos aquí, en primer lugar, dándole de gracia al Papa Dios por la oportunidad y a ustedes por venir aquí y tomarse su tiempo para visitarme, estamos aquí activos, que lo que hay. Bueno, tú sabes que esto es un segmento que se llama Encuatro con Bucánica. Encuatro con Bucánica, la gente se me ha pensado, oye, tú sabes, son cosas que no hable sentido, pero nada. Este Will, háblame de tus inicios, háblame de qué tiempo tienes tú en la música urbana. Dime, háblame de eso. Bueno, mira, si yo te diera un tiempo real, te hablaría mentira, porque no tengo exactamente la fecha cuando empecé a trabajar con la música, pero aproximadamente tengo como cuatro años, más o menos, tres años y pico, cuatro años, cinco, ¿no? Realmente no sé, pero trabajando que estamos, y eso es lo importante, es lo más activo aquí que lo que... Ok. Will, entonces háblame de este tema nuevo que tú tienes. Oh, na, 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 na. Esto me gusta, pero a mí yo no sé, pero es Will que lo canta, yo creo que fuerte, Will, Dios mío. Háblame, ¿qué artista alguna vez te ha tirado, no sé, un remix para hacer tu tema? Ese tema es un tema que se titula Oh, na, 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 Spanish Remix. Está disponible en YouTube, mi gente, todavía no estamos trabajando. Y hasta ahora no me ha tirado un artista así reconocido, pero sí me han tirado un artista por lo menos de mi categoría, así que estamos trabajando. ¿Só como la gente de Wadiouf? Exactamente, la gente de Wadiouf, la gente de Andriy, yo, la melodía del dinero, Bambino en sí, el AMPA, Bambino en sí, sí, mi amigo personal, el AMPA y muchísima gente que están activos con Will AF, me han tirado para trabajar eso, pero tú sabes que hay un problema y es que los temas, o sea, en esto no se pega el que más grave tema, el que más trabaja es lo tema. ¿Me entiendes? O sea, en esto no me dedique que, yo siempre tengo una frase que dice que tarde o temprano el trabajo vence al talento, ¿me entiendes? Porque tú podrías tu talento del mundo y tira tema, 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 tema y si no trabaja nunca va a llegar. Sin embargo hay personas que tiran un tema que quizás no es del agrado de mucha gente, no, que el tipo es un tollo, que esto, que lo otro, pero el tipo trabaja, 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 trabaja y un día le llega la oportunidad, entonces ese tema no tiene ni cuatro meses sonando y ya me están tirando para su remix, yo le digo, espérate, deja que el tema camine, cuando camine bacanamente y le conviene que camine primero y después hacemos el remix, ¿me entiendes? Y eso era vuelta con el tema, estamos trabajándolo todavía, está picante en la calle. Entonces, con aquel artista tú le dieras 100 mil pesos para hacer un remix, con un tema de ella, para la zona, para pegarte, con otro artista que están pidiendo 100 mil pesos, ¿están pidiendo? Lirocha pide 100 mil pesos para hacer un tema, con un remix, con un artista nuevo, Lirocha pide 100 mil, mi amor, y el que está más, más vaina, más tirado, más batido, te cobraste 2 mil dólares, ¿qué es que esta gente? ¿cuándo en dólares? ¿Cómo? En dólares, háblame de eso. Bueno, mira, déjame decirte algo, yo no soy quien va a ponerle preso al trabajo de nadie, pero déjame decirte algo, mira, eso depende, yo creo que eso depende de la conexión que tenga ese artista, o la compañía de Sartita, el equipo de trabajo Sartita, conmigo, ¿me entiende? Porque, por ejemplo, nosotros estuvimos acercándome, o no tuvimos, no, te decimos un pequeño acertamiento, nos vamos a acercar a lo que son por lo menos TV Goons, que está trabajando fuerte, Seque Vicini, Super Nuevo, Super Kenny, ¿me entiende? Que son personas que estamos haciendo una conexión, pero tú sabes que en esto, hay cosas más importantes que el dinero en la música, que son la coné, la verdadera conexión, tú sabes, tú te aclaras de eso, que uno tiene su veladera con él, y por ahí camina, pero realmente hay artista, que tienen su, tú sabes, que están guardando su cuarto, y sí, me gustaría trabajar con esa gente, lo que tendríamos que sentarnos a hablar, es que lo que se puede hacer un acuerdo, porque tú sabes que uno está trabajando de bolsillo récord, y es difícil, es un bobo. Ahora yo viendo y analizando, que entradas dos preguntas que te dice las últimas, están los nuevos talentos que quieren grabar contigo, y lo que tú me estás mencionando ahora, y yo veo que hay lo que hay un jugo, hay melón, lechosa, de todo, una batida, que hay ahí. Entonces, ahora yo te voy a hacer una pregunta, yo sé que usted, tú has tenido relación con este niño, con Will, no, con Wadi, porque tú eres Will, háblame de eso, usted nunca se tiene una tiradera, de que tú me dices, yo te digo, de que, háblame de eso. Que digan el tema, que él le tiró, que Wadi le tiró a él, a ver qué fue que pasó ahí, que ya ni siquiera está produciendo con él. Nosotros queremos que él no diga de eso. Ya ni siquiera está produciéndole los temas. Después de una vuelta que hubo ahí, ¿qué fue lo que pasó? Tranquilo, tranquilo, que esos son gajes de los fechos, esos son vainitas que se quedan por ahí, la parteína, tranquilo, manén. Dejalo, oye, mira, mi abuela decía una vaina, mi abuela, cuando yo me ponía así que chimoso, y que hablaba, baba, ella me decía a mí, me dijo, tranquilo, que he callado mejor. Y así que estamos callados mejor, tranquilo. Wadiú es medio como quiera, Wadiú es medio personal como quiera, él es medio como quiera, aunque tú sabes, hubo un par de desafina y par de vaina. Le tiró tu carita. Sí, pero él es medio, le es medio, tranquilo. Oye, oye lo que pasa, hay muchas personas que ligan los sentimientos, la amistad con el negocio, y no se puede. Negocio, negocio a mitad, a mitad, ¿me entiendes? Entonces, si yo tengo que trabajar con quien sea, ojalá pues si mi enemigo a muerte. O sea, ¿qué voy a decir usted a hacerlo? Tranquila, se... Yo nerviosa, yo ya. Tranquila. ¿Qué va pasando? Oye, mira, si puede ser mi enemigo a muerte, y nos vemos por ahí matarnos, pero que el estudio somos pana y trabajamos, ¿me entiende? Si hay que hacer una promoción, lo hacemos. Porque que es un negocio, tú no dediques de sentimiento, yo no estoy sentimiento con nadie, yo trabajo con todo el mundo, tú lo que quieras, que vengas a trabajar, que estás maquiativo. No estoy en sentimiento con todo el mundo, tranquila. De eso es tuyo, yo cuyo, yo soy lo que él quiere. De eso es, de eso es. Oye, de quién se produce, tú tienes un productor en sí, o tú tienes el barrio, ¿por qué te encontramos con breos? Pero, háblame, motívame, sedúceme. Mira, oye lo que pasa, tú sabes que cada productor tiene colores diferentes en su, en su pita, como produce. Entonces, tú sabes que, por ejemplo, si yo voy a hacer un trap, tú sabes que tú tienes que buscar, como, o sea, personalmente yo, tengo que buscar una persona que yo sepa, que tiene el oro del trap que yo busco, ¿me entiende? No, tampoco estoy hablando de que, que por eso, los artistas tienen que ir, que es donde el productor reconocido. Porque que te vaya, hay pila de talentos, pila de productores de oro, que nadie conoce, ¿me entiende? Y son durísimos. ¿me entiende? Y un consejo para los nuevos talentos, señores, no se lleven de eso, de que, que fulano lo que está pegado, que fulano lo que está sonando, que voy para allá, mentira, porque sabes, porque los productores que están abatidos, igual que tú, son los que le van a poner el amor y el empeño a tu proyecto, para crecer, porque también ellos se quieren meter, ¿me entiende? Entonces, mira, yo he trabajado, por lo menos, estoy trabajando un trap, que se llama Jungla de Cemento, con DJ Plano, el maestro, que a mí es personal, que me dio la oportunidad de trabajar con él, y estamos trabajando eso, dice más o menos, ahora estoy trabajando, este tema que se llama, lleva vida, con Brevo Estudio, pero produciendo, y estamos aquí en el estudio de Brevo, he trabajado temas como, la vaina prendía, con Wadiouf, mi, mi, tú sabes, me la sigue mencionando, mi, mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo, porque yo trabajo con él, yo no le pagaron, ¿me entiende? También he producido temas con Minaya.5, también muy bueno, que él que le trabaja, a N6, que fue lo nananana, él fue que hizo el tema, un nananana, y estamos trabajando, y tenemos muchas colaboraciones también con Mario Artista, con diferentes productores, que me han invitado, ellos donde sus productores, ¿me entiende? Trabajé con M, con M produciendo también, allá en Barahona, que me tiró al skin, yo no sé si ustedes lo conocen, un artista de Barahona, que es muy duro él, y si me un tema ya con M, y estamos aquí ahora, trabajando con Brevo Estudio, aquí, ¿sabes? porque tomamos lo que es lo que tú dices, tranquilo, una cosa, ahora yo, me llegó un mensaje, acabo de llegar un mensaje, déjame, déjame, no, déjame hacer esta Guadirma, yo no sé, ¿qué es que hace Guadirma? Ahí me dijeron, que tú, te vas a pegar, y que porque es un tigre, yo le estoy ofreciendo a ti, 200 mil pesos, para tú mover tu carrera, pero, tienes que soplarle detrás de la oreja, y yo quiero saber, si tú te dispotaciones, o con lo suelto en banda, dime rápido, bueno, te vas a mover, no sé, con 200 mil pesos, no te mueves, sí, pero yo lo que pasa, lo que pasa es que uno, uno un molleto, que un molleto que estaba, un amigo gordito, por un molleto, que se ve más o menos, entonces tú sabes que aparecen, mami chula, atrás de uno, porque también aparecen sus maricones, tú sabes su pájaro, pero acuérdense por eso, que voy a tener que ir a tuyo, el tirasú, va a seguir, va a seguir, va a seguir, no, no, tranquilo, que pasa que, tú sabes, son gente que andan atrás de uno, pero, todos los cuartos no se cogen, no, todo lo cual no se cogen, yo soy un tipo, que me siento capacitado, ¿por qué se asfixia esto? no, no, ¿y si te gusta? no, tranquila, no, que te lo cuartos no se cogen, porque yo soy un tipo, a ver me gustan los hombres, yo no soy maricoño, yo soy un tipo que me gustan las mujeres, ¿me entiendes? no soy pájaro, entonces el pana se me tiró así, que lo que tú me gustan, papiú, tú me ha ido tanto para ti, pero yo no, pero ese tema lo sabía entre gente, ¿qué es lo que me lo dijo? ¿qué maldita? ¿lo sabía el pájaro? yo no conozco el pájaro, ¿lo sabía tú? ¿lo sabía otra gente? ¿qué pasó ahí? tranquila, deja el código por ahí guardado, pero ese pana, ese pana yo, yo le dije, ese pana yo te lo bloqueé, lo bloqueé de Instagram, de Facebook, de Whatsapp, de todos los lados. Ahora para despedir, el encuentro con Bucánica, vamos a preguntar a WillaF, donde lo podemos contactar, sus redes sociales, donde podemos ver su video, porque WillaF está duro, definitivamente, habla de WillaF. Bueno mi gente, me pueden buscar en Instagram, como WillaF, rayita bajo oficial, en Facebook, como WillaF, y en YouTube, como WillaF también, ahí pueden ver mi video, mi tema, seguir mi carrera, y ustedes saben, y estamos activos por ahí, y me pueden tirar, por ejemplo, yo ahora con todo el mundo, pero con pájaro, por favor. Esa gente lo bloqueo de una vez, no cojo eso. No cojo eso. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, también lo pueden contactar, en bucanica.com, ahí te voy a encontrar, entrevista y todo lo de WillaF. Bueno, chao mi gente, gracias por todo Willa. Ativo bucanica.com, que es lo que es. A mí me llaman la verdadera. Una, 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 una. Una, una, Tan haciendo los canales, yo creando los conceptos, cargando los metal en kilates, más se sonepto, humo pa' que jale, así que llégale al molleto, Degranando instrumentales con los versos de Concrete Ya mangué mi 4-5 y no me gustan 4-7 El tintado moreno sin la placa y sin malvete Tú no coges a nadie, apropi y mejor vete En mi calle la faltaron pa' Ferrari y pa' Golvete En mi calle la faltaron pa' Ferrari y pa' Golvete